Va a ser uno de los mejores servicios que vamos a vivir. Bueno, esperemos que todo salga bien. Está claro que los dos equipos venimos de una linda más o menos irregular. Y bueno, estamos intentando ahí, pues, intentar sacar los puntos posibles, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos los dos equipos muy igualados y espero que se decante el marcador a favor de nosotros. Está claro que si uno encima es de aquí, de la isla, es Canario, y se siente, pues, de la Unión Devolutiva, yo creo que lo menos que tiene que hacer es intentar poder ganarle al Tenerife. Son muchísimas ganas las que tenemos, ya llevamos tiempo sin ganarle y bueno, esperemos que este partido, pues, no sea favorable a nosotros. Yo creo que la afición por lo que estamos viendo y estamos a miércoles está respondiendo bastante bien. Yo creo que el equipo nos lo está haciendo bastante mal y bueno, esperemos que entre las dos unidades, pues, salga todo como tiene que salir. Esperemos eso, ¿no? Que se vea un bonito partido, un espectáculo, sobre todo, pues, que no haya la rivalidad que siempre había, ¿no? Fuera del terreno. Yo creo que hay que mandar a las aficiones y sobre todo, pues, que se palpe dentro del campo también. ¿El partido lo vas a grabar, o no? Hombre, está claro, siempre que tenemos la oportunidad de grabar un partido, pues, siempre lo grabo y bueno, esta vez no será para menos. Un poco diferente a las demás y bueno, esperemos que el ambiente de fútbol que se está viviendo durante la semana, pues, se palpe en el terreno de los Juegos también. Pues eso es que os pegamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.